¿Qué es la carpeta asfáltica? El final de la constitución, estamos hablando donde se encuentra la empresa de colectivo de transporte público. Esta es una obra fundamental, lo acaba de decir el doctor, vamos a recambiar las luminarias que se encuentran, sepamos que de la mano contraria a la que nos encontramos presentes tenemos una línea de alta tensión, lo cual no permitía colocar el correspondiente alumbrado público. Nosotros vamos a situar las columnas de alumbrado público en el eje central de esta calzada para poder iluminar hacia ambos lados, cosa que nunca supo tener constitución por este tema, el que acabo de mencionar recién. Así que son obras puntuales que vamos a realizar para el mejor tránsito vehicular. Hace muchos años que se estaba pidiendo el ensanche de la avenida Constitución, debido a la gran cantidad de automóviles y sobre todo el paso del colectivo. Creo que va a ser una obra, la verdad, cuando esté terminada, inesperada para muchos vecinos que nos llamaron a la Sociedad de Fomento, contentísimos por esta obra. ¿Les sorprendió a ustedes también el anuncio acerca de la extensión de esta obra, que en principio era de menos de la mitad de lo que esta mañana se anunció? Sí, al principio, o sea, cuando fuimos invitados por el ingeniero Simoni a las sociedades de fomento que estamos acá en Linderas, se habló de las primeras nueve cuadras que se iba a comenzar la obra. Pero en realidad, a futuro, está planteado hasta el frigorífico. O sea, que va a favorecer no solamente al sector de López de Gomara y la Florida, sino a los restantes barrios, que es Los Tilos y, bueno, todo lo que va hacia lo que es el frigorífico del fondo.